Padre yo te quiero amar Y alcanzar tu corazón El mío derramar a tus pies Más cerca quiero estar Señor Y adorar con toda pasión Rendirme a ti, gloria, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya En medio de la tempestad Afirmado en ti yo estaré Pues tú eres mi refugio Oh Señor Y no importa donde esté En vaya amante adonaré A ti yo canto gloria Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Donde brilla el tibio sol Con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio aún Bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es hablador Y el monte es el mar Hoy encontré un lugar Para los dos en esta nueva tierra América Américas 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 Todo un inmenso jardín Esto es Américas Américas Cuando Dios disuelve Yo pienso en América, 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 es América, por unirla en su jardín, esto es América. Cuando Dios disuelve, pienso en América, 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 América.